Vale, ahora voy a la otra caseta O la otra caseta que no vi antes Eh, cien... oh no, Dios Científicos, no escondas la papelera Malditos Te equipo y te tendréis que descansar un rato Te curamos los Pokémon aquí, no te ha hecho falta, pero mira, gracias Esforzarse es bueno, pero si pasarse le da gaya ¿Qué tendrá en la cabeza eso del Team Flare? A veces me lo pregunto ¿Y tú? Como nos roben todas las Pokéballs, se acabó de comprarlas en las tiendas Pokémon ¿Y entonces qué? Tendremos que comprarlas de segunda mano por internet A millones, a la unidad, qué horror Bueno, millones, millones, como exagera Nicolas Cage Vale, me voy de aquí para siempre Eh, hola Fabricamos Pokébola de estajo, pero todavía no son suficientes Y voy a tener que dar la vuelta como un estúpido, ¿verdad? No, puedo, espérate un momento ¿Puedo tocarle al botón? Sí, gracias Si os he jodido la producción, os aguantáis Me piro de aquí, ¿o eso es lo que dirías? No me salían tres chiquillos al paso Eh, oye, ¿crees que ahora podríamos echar un vistazo adentro? A buenas horas No hay nada que ver, por cierto Es una fábrica normal y corriente Lo siento, pero el Team Flare lo ha dejado todo patas arriba ¡El Team Flare me suena de algo! ¿Te refieres a esos espejos del traje rojo? Eso es estrobato Resulta que el Team Flare ¿Qué? ¿Que han robado los Pokéballs a la gente? Es terrible La verdad es que me hace Parecen unos tipos con los que es mejor no mezclarse Uff, llegamos un poco tarde a eso Así es estrobato Esos tibesos del Team Flare No son trigo limpio Así que es a lo mejor tener cuidado ¿Qué hacemos ahora? Según me lo más para la ciudad más cercana Es pueblo fresco Estamos en un pueblo Ya estamos en un pueblo Pero vale, vamos al siguiente Si, ay, tú soy genial, es fuerte Le doy mis vueltas a esos de rojo Pero andarás con cuidado, ¿vale? Nos vemos Adiós Me vas a decir algo también, ¿verdad? ¿Ves a ti? Nadie ha resultado herido Porque siempre estoy dependiendo de ti ¿Qué sentido tiene este viaje? Ah, pero si estoy siempre dependiendo de ti Da igual A ver quién me llama ¿Son las? No Las noticias te llaman al teléfono Estúpidos iPhone Especial informativo de última hora Hace escarros momentos La fábrica de Pokéballs situada en las afueras de la ciudad romántica Ha sido tomada por un misterioso grupo Por el momento se desconoce la identidad de los atacantes Pero el incidente no parece haber afectado a la venta de Pokéballs Bien Noticias frescas Ya hemos liberado Ya hemos liberado a la fábrica Pero, pero bien Están siempre a la última Bien Supongo que tengo que ir al siguiente pueblo Ya me han curado los Pokémon dentro O sea que Cogemos la bici y vámonos Ahora, no he visto la salida Cuando he deambulado por aquí Este todavía está a los... ¿Cómo salgo de vuestro pueblo? Es una buena pregunta Ah, vale, bien Está aquí la otra salida Nada más que comprar Nada que hacer Tú no vas a decir nada Ya que no te conozco Ya sé que no te conozco de nada Pero que sepas que me encantan las cosas pequeñas Y los Pokémon chiquitines Me pirran que no veas Son tan chulos Y si miden 30 centímetros o menos ¿Tienes algún Pokémon tan pequeño? No aquí Lo cual me recuerda Que sí que tengo que ir a la caja A coger el Stilix Para enseñárselo a como se llame Eh... Vais a ver muchos Pokémon repetidos En mis cajas Por la cría de Pokémon Es más Vais a ver Esta es la caja de los Ralts Eh... Dejé un Ralts Y la cosa se fue Se me fue de las manos un poco Eh... Stilix Eres tú, ¿no? Sí, Titani Es el que me cambió ¿Por el dinosaurio? El grande por el grande Luego lo vuelvo a cambiar Está aquí Momentáneamente Nada más Tú Rana despierta Que te están mirando Eso es Era la militar esta, ¿verdad? Eh... No ¿Eras tú? Eh... Tampoco Me he bajado de la bici demasiado pronto ¿Quién le gustan los Pokémon grandes? Ah, eras tú Eh... Joder ¿Tú? Vale Que pasada, ese Stilix es enorme Dan ganas de subirse encima de Stilix Tiene que ser genial Poderlo verlo todo desde ahí arriba Por encima de los tejados Ver las montañas Oh Dios santo, ¿qué me estás contando? A lo lejos Y todo lo que normalmente no podemos ver Por eso me gustan las cosas grandes Un Pokémon Muñeco Guay Gracias por haberseñado un Pokémon tan grande Y si mañana no seas otra Me da súper feliz De menos de 30 centímetros No creo, ¿no? ¿Hay Pokémon tipo Germen ya? ¿O no? Pero creo que tan pequeño como 30 centímetros No tengo Dinosaurio vuelve a mí Ya está Axiu Axiu es más pequeño que 30 centímetros Flabebé ¿Cuál es? Tengo algún Flabebé Vamos a mirar Vamos a no arrepentirnos Flabebé Supongo que habré capturado algún Flabebé en algún momento Salían bastantes ¿Lo habré ignorado como de la mierda? Es probable también A ver si Axiu ¿Me dice el tamaño? En algún lado ¿Qué es todo esto? ¿No? ¿Dónde puedo ver el tamaño de un Pokémon? Ah, en la Pokédex Joder, claro Digo yo que me saldrán esas cosas No sé si estaba en montaña No, estaba en costa Eh... Pokédex La primera vez que la voy a mirar Yo creo No sé si en central o en costa Voy a probar Voy a probar centro Porque me la daban antes que la Pokédex O sea que Axiu estará por aquí en algún lado Pero Axiu me parece un poco demasiado grande Axiu Un momento, se puede buscar Hay una lupa Esta lupa Nombre Ah, vale A Como Ver Axiu 0,6 metros No Ni de Blas Eh... Nada Da igual Me quedo sin el premio Que se ha dado otro Pokémon Imagino De este tío Y el llavero Pero no tengo llavero No tengo llaves Por cierto Nah Por lo que parece En tiempos memorables Había un rey Que sentía la devoción Por un Pokémon que A la postre Le salvó la vida La leyenda dice Que se trataba un Pokémon De tipo Hada O al menos eso me explicó el profesor Que conocía en la cafetería Todo un Adonis Por cierto No sé cómo es relevante eso Un solo descubrimiento Es capaz de cambiar el mundo Igual que la aparición Del tipo Hada Ha causado una revolución En la compatibilidad Entre tipos Que le han dedicado ya A un gimnasio y todo En Ciudad Fluxus Hay una persona capaz de extraer E interpretar los recuerdos De los Pokémon Ah, el recuerdo a movimientos Guay ¿En qué nota estábamos? 15 Vale Sendero Jarasca Definitivamente Si voy con la bici Y levanto las hojas Ah, qué desperdicio ¿En las hojas me saldrán Pokémon? Bueno Hay montículos de hojas Vamos a ver Nueva ruta Nuevos Pokémon Me voy a poner a Pikachu delante Que puede paralizarles Cuando me ataquen Y eso será una ventaja A la hora de capturar Si será el caso Uno Que no está mal Tú serás Un bicho metal Probablemente Por el aspecto Tienes bastante nivel Un ataque rápido Te mata Bien Bien Ahora No tendré Nada que sea Bola a volteo No voy a usar Joder Los tres ataques que tengo De electricidad Son demasiado potentes Yo creo Vamos a ver Cuánta potencia tenemos por aquí Estamos hablando de 90 No se sabe Y 80 Voy a rejarme con bola a volteo Puede ser la que menos le quite Ups Pues soy bastante más rápido que él Resulta Bueno Otro intento más Aunque voy a ver que hay por abajo Otro igual Bien Segunda oportunidad Esta vez un rayo Está lloviendo Eso a lo mejor le afecta Si Tengo demasiado nivel Ahora ya es oficial Tendré que matar ataques rápidos Y me puedo tirar hasta mañana Ya capturaré fuera de cámara Probable ¿Tú de dónde demonios? Aquí estoy yo Aunque no me llamen ¿Cómo te queda? Flipando pepinillos Sin la última frase Hubiera surgido un efecto mejor ¿Sabes Ranger Iván? El La frasecita No ¿Tú qué eras? Tú eras psíquico Y por muy azul que seas No eras de agua ¿Verdad? Da igual Tienes pinta de ser más lento que un tonto Toma bola a volteo No afecta Porque debe ser tierra O alguna mierda O roca ¿Qué haría el zorro? Subir a Durandal ¿Qué es la que más retrasaba? Agua Tierra Ah, entonces no era psíquico Lo confundí con otro entonces Cabo en tu padre Con los bostezos Ah, Sombra Bill siempre ataca primero Así que no me dormiré Por lo menos Buah, qué poquito Cabo en tu padre A ver Agua Tierra Si tuviera uno de planta Me lo comía Pero como no tengo Es un problema Vamos a meterle un megalucario Y ya está Se ha subido el ataque especial Pero no te voy a atacar especialmente Toma Una de esas Hostia Espero que no sea especial Puede que lo sea Pero da igual Tengo un turno más para matarte Aunque me duermas a medio equipo Otra esfera oral Y ahora dormid, Lucario Pero te voy a cambiar de Pokémon Con un poco sesto no se dormirá Se durmió No me vale Beartic Suena a hielo Que no puede con él Ven a Fleck Sí Tiene que serlo Lanzayamas Jope Podéis morir Que no me gusta Dejaros con un piscajo Otro lanzayamas Otro lanzayamas No flipes Tanto Y menos pepinillos Tengo alguna valla O algo que me despierta A los Pokémon Porque es una cosa Que no tiene en consideración No Definitivamente no Tengo tres Tengo tres De despertar Me voy a chupar dos Así de repente Estupendo Me queda algún refresco Ya que estoy Y me lo tomo Las espadas Nadie sabe cómo Pero se la toman Vale Esto ha sido un desvío Nada más que pa Ajá Vale Bueno Algo es algo Algo es algo Bájate de la bici No hay Dios que controle esto Revivir Bueno mira Algo es algo Pero este tío Este tío Era más fuerte De lo que pensaba Bueno más fuerte Más cansino Con lo de Con lo de Dormírmelos a tos Bueno Fantasma Fantasma Viene en Pokémon Fantasma No sé Que usar Espérate Quiero subir a Durandal Siniestro podía Fantasma Recordarme Siniestro podía Fantasma Porque esta Va a tener Siniestros Las Pokéballs Son esféricas Igual que los astros De firmamento Ay estoy De un filosófico Bruja Lucrecia Ah Tienes una Campanilla Fantasma Metal Imagino Como yo Siniestro Gana Si Siniestro Gana Bien Contaba con ello O esperaba Confiaba Que pudiera Joder Con los piscajos Au Y no le puedo hacer Un corte normalito Así que Eres más rápido Que yo Durandal Necesitamos subir Nivel Urgentemente Pero urgentemente Ahora unos cuantos Más después De ese Gane o pierda Las Pokéballs Serán siempre Nobles esferas A ver Cuidarme Otra puñetera vez Madre mía Pone Poción Que parece que Las colecciona Joder Me ha estafado Si sigo siendo Ranger Gracias a mi patrocinador No sabía que había Patrocinadores De eso Pero vale Tristan Gavite Oh Vaya Vaya Dragón Que dragón Veneno O algo así Pero dragón sin duda O dragón tierra Creo que era Pues Truco fuerza Que hace Me cambiaba La defensa Por el ataque Tengo bastante defensa No sé Por dónde Cogerte Voy a sacar Es dragón Tierra ¿Verdad? Sí Voy a sacar Al de Voy a sacar Al de agua Luchar No es sacar Pokémon Definitivamente No Froggy Tú Tiene Mega evolución Este Ah mira La siguiente evolución Está bastante chula No sé cómo es La mega evolución Imagino que molará O le han puesto Decoraciones atrás Como todos los otros Pokémon que han Mega evolucionado Porque para Los únicos que he visto Que molen son Charizard Y Vaya Y Mewtwo Que son un poco distintos Pero al resto Le han puesto Cosas para atrás O cintas O pinchos Jonex No te No De nueva generación Ninguno tiene Mega evolución Yo creo que lo han hecho Para compensar Alguna cosa Aunque Seguro que sacan Pokémon Z Y meterán Mega evoluciones A los otros También Ha dicho algo De que ha perdido Todos lamentamos Mucho tu perdida Ahora dame dinero Espero que le vaya Bien a Lyson Siempre ha apoyado A los rangers Como yo Debes hacer surf Por aquí Por abajo Puede que haya Algún oje Un momento Ah mierda Estúpidos rangers ¿Vieres a hacerme Una entrevista? La ruta es más grande De lo que pensaba Vileplume Pues Contigo no Pero Vileplume Lo han hecho grandísimo Tengo un Ben Affleck Que hay que hablar contigo Y aunque esté lloviendo Y sea menos efectivo Creo que un bocado Te vas a llevar No sé si me gusta Lo de la paralisis Tenemos que Quiero ver si termino Esta ruta Pero Para cortar A lo mejor Tendré que dejarla a medio Ah mierda Podría haber usado vuelo También Que no le hubiera afectado No le hubiera afectado La lluvia Pero me he dado cuenta Tarde Adiós Plantuza ¿Qué? Que no voy a salir ¿Cómo? Que no voy a salir en la tele No seas otro Atropella Es un objeto ¿Directo? ¿Un directo? No sé lo que hace Tengo a alguien dormido Envenenado o algo Tengo a Ben Affleck paralizado Vamos a ponerle solución a eso La paralisis Una cereza Listo Voy a ver si puedo terminar La ruta Pero esto de repente Se ha hecho más grande De lo que pensaba Esto Creo que necesita Golpe roca Me voy a perder ese objeto Oh Dios Un combate doble Probablemente Psíquico fantasma Vamos a ver Un combate doble No está de más ¿A quién tengo por ahí? Sigo fantasma Durante andal Me va a hacer falta Y... Y... Y vosila Con siniestro Debería poder a fantasma Vale Un combate Pokémon Jamás podría rechazar Tan generosa invitación Ah, he oído tu voz Quieres combatir ¿Verdad? ¿Verdad? Oh no Un momento Es a lo mejor baserada Baserada Es una edad No contaba con eso Pensaba que la chiquilla Me iba a sacar psíquico Por algún motivo Y Drifloom Qué puñetas es Fantasma, ¿no? O sea Que el Tajo Umbrio Se va para el Drifloom Y... Garra Dragón Evidentemente A Floret No Yo qué sé Golpe normal Qué cojones Pues fuerza Golpe no lo podía usar Solo lo podía usar Contra mí mismo No entiendo por qué Será por eso Un volador O algo así No se afecta O algo por el estilo Bueno, se ha muerto Tu puta madre A dos espadas Como hundimos Eje y sender Con Un Lucario Aunque si es vuelo Tenía que haber sacado a Pikachu Este me ha sido tarde Ataque Osio Debería... Ah, no Es Tierra No, si fuera Roca La afectaría Nah, da igual Pues Esfera Ural Esfera Ural No le va a afectar Es un puto fantasma Bien Adiós Lucario Pikachu Te toca Y tú Tritúralo De mientras Voto Agua o Voto Fuego Sí, se me ha olvidado la combinación No, se me ha olvidado hacerlo Me da igual Estaba muy rico Puede haber dejado a Lucario Para ganar la experiencia Va a ganar igualmente Surf Voy a hacer surf ahora Terremoto Terremoto Ah, mierda ¿Cuál quito? Veamos Terremoto Tiene 100 Golpe Tiene 120 Decisiones Y fuerza No me lo voy a poder quitar Porque es una de mío Quita fuerza Garra Dragón Es que está bien también Y triturar No está mal tampoco Pero creo que quitaría triturar Golpe Pero golpe Tiene 120 Lo que hace terremoto Es terremoto No sé A mi golpe No me Estaba por quitar triturar Porque tengo Garra Dragón Que he quitado lo mismo Y es de mi tipo Yo creo que triturar Voy a quitar triturar Pero bueno Que luego siempre puedo Desolvidar Las estas Y ya está ¿Son hermanas? ¡Ah! La hemos pifiado Te te das en mejor Aporto habilidad Anda Bueno Ahí sí Tenía algo de fauces No sé qué ¿Verdad? Tarde Aquí hay florecillas Seguro que saben hadas O puede que no O si no te mueres Te cazo Aunque eres un poco feo Lástima Se ha muerto Ya no voy a poder llamarle Conquer Qué lástima Bueno Que no creo que capture Muchos más Pokémon Por lo menos Para el equipo Lomisor Hombre Tú A ver Chatín chatín Según las investigaciones El profesor Ciprés La mega evolución Libera de golpe Toda la energía Oculta de un Pokémon Y lo otorga una fuerza Que más podría Obtener Mediante una evolución Corriente Tal vez se trate Del potencial Compartido por los Pokémon Y los seres humanos Tal vez únicamente Lo posean unos pocos elegidos Te insisto Reflexionas sobre ello Gracias Este anuncio Ha sido patrocinado Por compañías Lyson No va a ser Absolutamente Nada útil Los Pokémon Tipos No nos afectan Los movimientos Con esporas Total Necesito golpe roca Para esta ruta Definitivamente No puedo entrar A ningún sitio Si no tengo golpe roca Hola Tenemos que saber Lo que esconden Los Pokémon De tipo Adaptaos Una fachada encantadora Yo tengo El dragón delante Mierda Gretel Niña soñadora Gretel Me ha sacado Un falsochu No sé Si me gusta Tu estilo Pero mira Quien ha prendido Terremoto Que casualidad Vas a morir Ah No vale Vuelve Maldita rata Vuelve O lo que quieras O sea Que sea Bueno da igual El terremoto Harán cosas Puedo usar golpe Y ahora rata Si me disculpas Espero no tener Que seguir utilizando Golpe No Quiero seguir luchando Le debo un terremoto Al de Dende Este Hola ratilla No me va a dejar elegir Ya he dado golpe Voy a estar tirando golpes Hasta el fin de los tiempos Bueno No pasa nada Se va a morir igual Si caltó a la rata Probablemente lo llamamos Falsochu Porque es que no se merece Otro nombre Pero bueno Como crees Que te demuestre Que somos temibles Si no me dejas Eh ah Pues por más de tu parte Dios Estará Hansel por ahí Por Dios Que no esté Hansel por ahí Aunque han perdido La oportunidad De poner a un chiquillo Inquietante Y a la chiquilla esta Y llamarlo Hansel y Greta A los dos Pero bueno Ellos sabrán A lo mejor ya Se los comen Los del copyright Vale Aquí está el final De la ruta No me la he recorrido Entera El próximo día La exploraremos Un poco más en profundidad Pero es que no tengo Tiempo para más No tengo tiempo Para más Me temo Así que Debo huir Nos vemos el próximo día Con más Ruta Lo que sea Y como quiera Que se llame La ciudad siguiente Adiós